Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo este look de un delineado difuminado. Veréis que con unos sencillos pasos podemos conseguirlo y que quede bastante decente. Entonces a ver si os animáis a hacerlo y me mostráis cómo os ha quedado. ¿Qué es la base, colorete, labial? No lo he grabado porque si no se hace un vídeo extenso. En el anterior tutorial sí que está grabado. Entonces me parecía tontería volverlo a grabar para este look. Entonces prefiero hacerlo así y que sea un vídeo más cortito. De todos modos os voy a dejar los productos utilizados en el blog para hacer la base, el colorete, el contorno, el pintalabios que llevo y demás. Pasaros por allí, echar un ojillo. Y sin más os dejo con el paso a paso. Aplico prebase para ojos, tanto en el párpado superior como en el inferior. Esto nos va a ayudar a que no se hagan pliegues y que las sombras aguanten más tiempo en las quintazas. También a neutralizar un poco el tono del párpado. Voy a usar la paleta Naked 2 y en primer lugar con la sombra Foxy. Este tono semilla, 10, 2, 1. Lo voy a usar por todo el párpado móvil aplicándolo con una lengua de gato gato, pues bastante grandecita. Porque así hacemos antes. Con el de Real Push Up Liner empiezo a marcar una línea a base de pestañas. No os preocupéis si no os queda uniforme, no es necesario porque luego va a ir difuminado. Lo que sí es importante que desde el lagrimal sea una línea finita y se vaya engrosando hacia el exterior. Un poquito a poco, voy marcando para que quede muy a ras de pestañas. Y aparte de hacer esa línea para difuminar, pues vamos dando grosor a la línea de pestañas. Con un pincel de lengua de gato chiquitito, vamos difuminando. En primer lugar pues voy haciendo que la línea quede más precisa, más uniforme. Y luego pues voy difuminando hacia el exterior con el fin de rasgar el ojo. Voy reaplicando para hacer el rabillo. Voy aplicando el producto y difuminando. Ya no va a ganar rasgando el ojo. Vuelvo a remarcar el producto. Y también vuelvo a difuminar. Así hasta que quede a nuestro gusto. Marcamos hacia adentro también. Difuminamos. A arriba. Y hacia adentro marcando un poco lo que es la forma del ojo. Ponemos arriba. Y así es como va quedando. Con el lápiz vía veneto de Nars, voy marcando la línea de agua inferior. Y luego con el mismo pincel chiquitito paso a difuminar la ras de pestañas para que quede esa zona bien ahumadita también. Con la brocha de Zoeva 227 Softeliner cogemos la sombra Aspect y la aplicamos en el párpado móvil a toquecitos. Esta sombra nos va a dar mucha luz. Es un tono muy bonito. Y luego difuminamos el corte para que quede un integrado. Con un pincel de lengua de gato más grueso y la sombra Blastec, que es un marrón oscura, la vamos poniendo a toque sobre el difuminado que ha quedado del eyeliner. No a ras de pestañas, sino lo que ya nos ha quedado difuminado. Y la vamos difuminando a la vez con el pincel hacia arriba, como veis, y hacia adentro. Y así vamos dando forma a la cuenca. Y con la brocha Sigma E35 difuminamos los posibles cortes. Vamos reaplicando poco a poco y difuminando y así hasta que vaya cogiendo la intensidad que nosotros queremos que quede ese producto. Repetimos los mismos pasos en la línea inferior de pestañas. Con la brochita Pro 121 de Burlesque y la sombra Tiss, difuminamos la sombra negra y difuminamos los cortes que nos hayan quedado de las sombras anteriores. Y así nos va quedando todo bien integradito dentro del maquillaje. Con un pincel muy pequeño de lengua de gato, cogemos la sombra negra de la paleta, que se llama Blackout, y vamos marcando arras debajo de la sombra marrón y a la vez difuminándola. Vamos repitiendo la operación hasta que vaya cogiendo la intensidad que queremos. Repositando y difuminando. La misma operación a arras de pestañas de la línea inferior. Pasamos a maquillar las cejas con el lápiz de NABLA. Es el Brow Divine Tono Venus. Y poco a poco voy haciendo pequeños tracitos que imitan nuestros pulitos. Y así vamos dando ese efecto de que la ceja está más tupida. Vamos rellenando poco a poco y dando la forma necesaria a nuestra ceja. Y pasamos a difuminar el producto que hemos aplicado para que no se note. Rizo pestañas. Este es el rizador de Better. Así le doy curvatura a mis pestañas que nacen un poco rectas. Aplico la máscara Roller Glass de Benefit. Voy trabajando las pestañas separándolas desde la raíz. Para que queden levantadas y bien maquilladas. Y totalmente mejores estupidas. Y este es el resultado. La habéis podido ver en la presentación. Pero bueno, me acerco un poquito más. Para que veáis cómo queda. Ojos potentes. Bien enmarcados. Me gusta mucho. Y un labial muy primaveral, muy veraniego. Pero me apetecía a mí ya ponerme color. Lo veis, ¿no? Y bueno, espero que si os ha gustado le deis deditos arriba. Os suscribáis al canal si sois nuevos y acabáis de llegar a él. Dejadme en comentarios que os parece este tipo de maquillaje. Si os ha parecido fácil. Si os atrevéis a hacerlo. Si lo veis excesivo para vosotras. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!